Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mí Eres mi pan Señor Eres mi pan Señor Dios tus palabras Fluyen en mí Y yo Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi pan Señor Eres mi pan Señor Dios tus palabras Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Y yo Perdida sin ti Perdida sin ti Eres mi respirar Y yo Te anhelo Señor Te anhelo Señor Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Y yo